Educadamente te daré un consejo que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros mares Con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana queda un patio de luces puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete y búscame aquella cartera que sostengas Tratamiento de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete Busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me da niñita consentida Con tu cheque falso y porta amor vencido Tú que pensándolo bien Hoy sería nuestro futuro Tú que prefieres un peso que un beso y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja Yo que vivo en un puento chino junto en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea mientras que yo vivo de la marea Tú que un dios puso en mi garganta Y ahora vete y búscame aquella cartera que sostengas Tú que sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete Busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso y porta amor vencido Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso y porta amor vencido Yo solo quiero que esto no señale de brocha Pero cuando te quedes te he hecho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando pires atrás Cuando pires atrás